Hola, buenos días, nos encontramos ante la serie final del campeonato de Vizcaya de Florete que se está disputando en el Deporio Deportivo de Saconeta hoy día 27 de diciembre del año 2009 a la izquierda está Andrés Kerro del club de prima, maestro de segunda a la derecha Germán Ruiz de la Sola de Almas de Leyoa entonces el primer tocado ha sido para Germán Ruiz 1-0 me ha tocado a la derecha Germán Ruiz 2-0, maestro de 2 la derecha continua es Laura Vicari me ha tocado a la izquierda 2-1 no había ningún tipo de tocado no había ningún tipo de tocado cuerpo, cuerpo no había tocado no ha parado el asalto es la izquierda 3-2 nos llamamos en el primer tiempo Tocado de la derecha 4-2 Tocado en blanco no valido de la izquierda Por tanto no se ve ningún punto Al marcador continúa el 4-2 en el electrónico Hasta que se desqueda verá un blanco no valido Hasta que se desqueda verá un blanco no valido Hasta que se desqueda por lo tanto seguramente sube el marcador Y el tocó a la izquierda 4-3 Tocado en blanco no valido de la izquierda Un ataque es de izquierda Empate a 4 en estos momentos Estamos prácticamente en el ecuador del primer tiempo Un ataque a la izquierda que remonta Handicap inicial El primer empezado con 2 abajo Se toca Un tocado por delante El tirador de Maestro Soñé 5-4 Con una cono valido de ataque a la izquierda La derecha en blanco no valido Empata Germán Ruiz En los saltos 5-2 Tocado en blanco no valido de ataque a la derecha de Germán En los saltos 5-2 En los saltos 5-2 Tocado en blanco no valido de ataque a la derecha de Germán Se ha parado al llegar a ver cuerpo a cuerpo entre los dos tiradores Quedan 49 segundos, para el final del primer tiempo estamos en el empate a 5, 10, toca 2 De izquierda que coloca el 6 a 5 El ataque falla a la izquierda, lo que aprovecha Germán Ruiz para colocar el empate a 6 Falla el ataque, el contraataque, luego suma el marcador 7, 6, 20 segundos como pueden ver para finalizar el primer tiempo Con blanco no válido a la izquierda Solo la preparación Con no válido Con no válido a la derecha Y ahí se dio, al no haber nada hecho Vamos a cerrar Un poco de blanco no válido, de la derecha Finaliza el primer tiempo con el resultado de 7 a 6 Fue doble a la derecha, favorable a Germán Ruiz Sigue unнения Para el ámbito ¡Venamos! ¡Y promoción para la derecha! ¡Venamos! ¡Suscríbete! ¡Eres! ¡Venamos!